¿Cuántos vienen? Son tres. ¡Párense, cabrones! Mira, te quiero ayudar. Cuéntame todo desde cero. Vamos a saltar el hipódromo. ¿Cuánta lana hay? Treinta millones de dólares. A toda madre. ¡Suelta el área! Vamos a lo que sigue. Arriesgamos nuestras vidas por esa lana. ¿Y no se te ocurre que la están buscando? Va a escoger cada quien un número y lo van a meter a la caja fuerte. De esa manera nadie se sabe la combinación completa. Ese güey se encargó de meterlos en esto más y más. Y aún así insistes en protegerlo. Nos llevamos muy buena lana hoy. Ahora todos van a poder dormir tranquilos en sus casas. sin miedo. Quiero que te quede algo claro. Tú no me das el número. A ti te van a matar. Por favor, ayúdame. Pues ayúdame a ayudarte. ¿Quieres mi lanas? ¡Eso es mi número! ¡Venga! ¿Ya me contaste tu versión? Déjate cuento la mía. ¡es mi número! ¡Ltime! ¡B� 위 de la guerra! ¡Ltime! 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 ¡B� Yuri!